Yo tengo una mujer Que me hizo perder la cabeza Y cada noche que la veo Te digo todo lo que siento Que por la calle hablando solo De nada vale que me digas Que todo ha sido una mentira Cuando mil besos me has jurado Yo tengo una mujer Que me hizo perder la cabeza Yo tengo una mujer Que me hizo perder la cabeza Mi corazón solo te pide Todo el cariño te lo cuide Que no me quede vivir sin ti No ves que quiero estar contigo Sin miedo quiero irnos conmigo No tardes vida, dime que sí Y cada noche que la veo Te digo todo lo que siento Que por la calle hablando solo Será nada vale que me digas Que todo ha sido una mentira Cuando mil besos me has jurado Yo tengo una mujer Que me hizo perder la cabeza Yo tengo una mujer Yo tengo una mujer Me hizo perder la cabeza Mi tijd Me hizo perder la cabeza Que el ser